¿Qué pasa con mi mamá? Los tipos subiendo, encapuchados, con sus armas, o sea, se veían los lásers verdes apuntando al piso, al piso, ya se las cargó con un lenguaje bonito. Yo me alcanzo a recostar aquí junto al comedor, le digo a mi mamá, pues ¿sabes qué más? Pues tírate al piso. Mi mamá ya padece de atritis, de esterosis y todo eso, entonces pues ni se pudo tirar al piso, jamás se sentó. Alcanzas a sentar allí. Mi hijo ya estaba en mi cuarto, entonces se salió. Habrá sido como unos, no sé, yo bajo de buen cuero calculé 12 policías. En ese momento pues yo estoy tirando el piso y me empiezan a decidir dónde están las armas, dónde están las drogas, dónde está la persona secuestrada. ¿No? Este, tú eres el chabelo. Me identifico yo sexuelano de tal, trabajo entablado. ¿Quiénes son ustedes? En ningún momento, o sea, fue la misma cantaleta, repetidamente, una de las otras. ¿Tú eres el chabelo? ¿Dónde están las armas? Lo mismo, ¿no? Están las drogas, la persona secuestrada. No estoy, o sea, yo no soy tan equivocado, o sea, ¿quiénes son? ¿No? Literalmente decía, pues ya pasaron las niñas más aquí con mi hijo. Y yo le decía, pues tengan cuidado, digo, son niños, son niños, es grande. Este, tengan cuidado. Ah, cállate. Me identifico, este, digo, ahí está el INE, digo, mi cartera. Agarran la cartera, sacan el INE y empezará. Tenía yo una policía, este, mujer, por la voz, este, y su silueta. Le alcanzo a ver que estaba como que grabando. Entonces tenía, ya después como que, y le que estaba como en una biblioteca, llamada, y a la otra persona le está diciendo, ya estamos aquí, este es él, como que le preguntaba, pues obviamente no era quien yo buscaba que buscaban, y pues este, y de repente pues le echan una sábana a mi mamá y a mi hijo, y a mí me echan otra cosa encima, yo, me han tirado, y empiezan a robar, o sea, le hicieron, a que no viéramos, ¿no? En ese momento, pues a mí, este, ya me van a llevar, ¿no? Me paso por la cabeza, me echaron algo en la cabeza, porque no vean, me van a llevar, ¿no? Afortunadamente no, este, me dicen, no se levanten hasta que les alicemos, yo dejo de escuchar pasos, este, las escaleras que ya bajaron, y me quito de acá encima, vengo a ver a mi mamá y a mi hijo, trataba de calmarlos, voy y me sumo a la, a la, este, a la calle, a la ventana, y veo como...